Bueno, estamos con Raúl Escarpecio, un gusto tenerte nuevamente en Estilos, una persona que sabe muchísimo de diseño, de interiores, muebles, tendencias, telas, cueros, porque trabaja siempre con los mejores productos, Raúl, acá, Roche Bois. Sí, así es, y es un placer también para nosotros. Y hoy con la nueva presentación de la colección Primavera Verano 2012, ¿qué tiene? ¿Cuál característica? Bueno, en principio poder presentar al público de Argentina las colecciones que ha creado Roche Bois al mismo tiempo que se están presentando en Europa y en los Estados Unidos. El argentino puede mirar los diseños que Roche Bois ha seleccionado para el mundo con la misma frecuencia con la que los están mirando los americanos, los europeos, los japoneses. Y creo que es un gran logro por la geografía que tenemos, por tener unas vacaciones en Europa diferente a la nuestra, como es agosto. Sin embargo, hemos tratado de sortear estos contratiempos de calendario, diríamos, como para que hoy pudiese estar aquí y no el año que viene. Y así que estamos doblemente contentos. ¿Es una tendencia que el público argentino consuma lo que se consume en Europa al mismo tiempo, con el mismo gusto? Bueno, la moda y las tendencias siempre nacen de arriba hacia abajo. Cuando ves un auto, cuando ves un calzado, cuando ves una ropa, la moda es la moda, es única. Después, en cada país o en cada ciudad o en cada lugar, tratan a veces de ajustar o transversar o adaptar con otras frases. La moda es una sola, es como el vino es el vino, el agua es el agua. Y los que trabajan para la generación de nuevos modelos, los que invierten para hacer nuevas propuestas, Miriam, he visto el tiempo y la inversión que realizan es increíblemente alta. Entonces, los test que hacen, los análisis que hacen, y cada empresa siempre mira al mundo. Entonces, yo respondería que Argentina tiene, por supuesto, los mismos gustos, porque las personas viajan, la televisión, las revistas. Entonces, el acceso a la información lo tienen las personas al mismo tiempo que las demás. Entonces, vamos a separar entre las personas que realmente saben qué es lo que se usa y los que a lo mejor, porque no tienen el tiempo de dedicarse, encargan a alguien que le resuelva su casa y se lo resuelve como a esta persona le parece o como a esta persona con su límite conoce. Entonces, no quisiera que se confunda una cosa con la otra. La moda es una sola, los productos top son unos solos y la información central es una sola. Después, las adaptaciones, bueno, las vivimos a diario, son varias. Si uno está en una mesa y tiene un buen plato de pastas y un buen plato de carne, el vino es el vino, el agua es el agua, no existe el vino en una botella de 4 litros o en una botella petaca de 100 centímetros. El vino es una botella, el agua es otra botella, el plato para los cubiertos es otro. Entonces, apartarse de la realidad, no sé si es bueno o no. Creo que las obras de artes tienen las galerías de artes, tienen los sitios especiales donde los interesados las van a apreciar y a evaluar en su costo y en su comparación dentro de su contexto. Cuando colocamos cosas dentro de una casa de muebles y decoración, bueno, no sé si eso fue elegido exactamente, el peso de ese diseño o de esa obra. Hay que ver si realmente, en fin, es como si tengo una coupé Porsche y siento a una persona de 180 kilos en la butaca. A lo mejor necesito un bus. Además de asesorar, también aconsejamos a que el mueble tiene que tener un acompañamiento en su ambiente. Una carpeta es un acompañamiento, una mesa del costado, un espejo, una lámpara. Es como cuando tenés un traje, necesitás una corbata, un gemelo, o sea, no podés salir con el traje solo a la calle. Pero hasta ahí. Entonces, si un me preguntás si una obra de arte, un artista plástico, tendría que estar junto con una exposición de mueble y decoración, te diría, tengo mis reservas. Sinceramente, porque para eso están las galerías de arte. Y si vos me haces la pregunta a la inversa, debería haber muebles en una galería de arte. Y también tengo mis reservas. No son los ámbitos. ¿Se puede realmente tener a los jugadores de rugby en la cancha de boca un domingo? El domingo la gente va a ver fútbol. Está bien, si él está en la tribuna me parece bien, pero si está dando vueltas alrededor de la cancha de boca, bueno, nadie vino a ver rugby. Bueno, como conclusión, yo les sugiero que vengan a visitar el canal de Arrobaqui, en la calle Cerrito, esquina Juzcales. Y se presenta Arenales. Bueno, la esquina de siempre más grande es toda una exposición de diseño y de muebles de primerísima calidad. Gracias. Gracias. Gregorí, bueno, un gusto tenerte acá en Buenos Aires. Quiero que me cuentes cuál es la perlita de esta colección de Rojo Boa. Bueno, pues la joya de la colección de esta primavera, sin duda, es la mesa Astrolab. Este año hemos traído las mecánicas de alta prescripción en nuestra colección y tenemos una mesa de comedor donde vemos todo el mecanismo a la vista que accionan eléctricamente el cliente para poder abrir la mesa y tener una dimensión mucho más grande. A la inversa, el mecanismo lo ponemos también en los sofás hoy día eléctricos para ofrecer el máximo confort al cliente. Que es donde no se ve, pero la mesa sí se ve todo. Totalmente. Porque estas mesas son de vidrio transparente, tanto la grande como las mesas ratonas, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Y este detalle, como vos comentabas recién, el homenaje al reloj. Es un homenaje a la alta relojería, enseñando todos los engrenajes a la vista al cliente. ¿Y los colores que vienen para su colección? La tendencia, diría actualmente, de los colores son los colores naturales. De una parte, los colores naturales del cemento, de la madera, de los cueros, lo que es lo bruto natural. Y a la inversa también, todos los colores, mucho color de ácidos que nos evocan todos los caramelos de cuando éramos pequeños. Un toque así, un poco... Un toque fluo, digamos. Es como siempre digo, un toque loco sabio. Siempre tiene que haber un equilibrio en las colecciones. La combinación. Bueno, a mí me queda, digamos, como último detalle, la limpieza de esto. Las empleadas de las casas van a estar medias enloquecidas, ¿no? Para poder limpiar estos mecanismos. Bueno. Bueno, el que quiere ser este, que le cueste. Exactamente. Gracias. A ti.